Antes de enfrentar a México en el segundo partido amistoso bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el experimentado Juan Guillermo Cuadrado se refirió a lo que ha sido este nuevo microciclo con la tricolor y sobre la llegada de los nuevos jugadores. Es importante siempre, como lo hemos hablado con el profe, digamos los jugadores que obviamente tenemos un poco más de experiencia, que hemos tenido el privilegio de estar acá en la selección tanto tiempo, creo que es importante también poder transmitirle a los muchachos que vienen más jóvenes qué significa estar en la selección, cuál es el privilegio de ponerse esta camiseta cuando entramos dentro del terreno de juego, que es dar el 100%. Obviamente muchas veces no salen las cosas como muchas veces uno quiere. También habló sobre su función en el equipo colombiano y del nuevo proceso que iniciaron con el cuerpo técnico. A medida que uno va creciendo, va dándose cuenta obviamente dónde debe jugar, obviamente más simple, tratar de ser más colectivo en la parte de la táctica que nos dice el profe, pero sin embargo el profe desde el primer día en que llegó, hablando conmigo, me ha insistido mucho que los jugadores que tenemos, las condiciones, debemos aprovechar de tratar de ir siempre al mano a mano, entonces vamos a trabajar sobre eso y obviamente tratar de hacerlo de la mejor manera, obviamente tratando de jugar primero y cuando se dé la oportunidad poderlo hacer bien y ganar siempre al mano a mano. Colombia viene de ganarle 4 por 1 a Guatemala en el primer partido amistoso y esta noche tendrá su segundo examen ante México que estará en el Mundial de Qatar.